El comentario del periodista enfureció a los fanáticos la película de Jalil se estrellará en la taquilla. Jalil Ibrahim Jehan es uno de los jugadores que se ha mencionado con frecuencia últimamente. Jehan, quien ganó una amplia base de fanáticos al dar vida al personaje de Murat en la serie Dirty Basket, continúa apareciendo ante sus fanáticos con nuevos proyectos después de dejar la serie. Jehan, que esta vez ha pisado el mundo del cine, estará frente al público con la película llamada The Last Ticket. Al anunciar el inicio del rodaje, la actriz se lanzó a esta aventura, que durará dos semanas, con mucha ilusión. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Jehan ha realizado un cambio de imagen para la película The Last Ticket. El actor, que se cortó la barba y se dejó bigote, causó un gran eco en las redes sociales con este nuevo estilo. Jalil Ibrahim, cuya buena apariencia se ha registrado en las listas mundiales, se ha ganado el aprecio de sus fanáticos con su nueva imagen. Las fotos y videos que comparten las plataformas de redes sociales son seguidos con gran interés por sus fanáticos y reciben una lluvia de me gusta. Gokan Ari se hace cargo de la dirección de la película The Last Ticket. Diciembre la película, escrita por Mehmet Ali Tuga y Taner Sahin, se reunirá con el público en Altayaz Film Production. Además de Jalil Ibrahim Jehan, nombres famosos como Altan Erkekli, Handi Alkan y Zeynep Alkan también protagonizarán la película. Este fuerte elenco hace que la película sea muy esperada. Jalil Ibrahim Jehan es seguido por una amplia audiencia con su actuación. Verlo en la pantalla blanca por primera vez es una gran fuente de emoción para sus fanáticos. Jehan. Jalil Ibrahim Jehan es seguido por una amplia audiencia con su actuación. Verlo en la pantalla blanca por primera vez es una gran fuente de emoción para sus fanáticos. Jehan trabaja intensamente para mantener su éxito en la televisión y el cine. La película El Último Boleto será el primer paso de su carrera en el mundo del cine. Parece que esta nueva experiencia será un recuerdo inolvidable tanto para Jehan como para sus fans. El periodista Mehmet Sainzileroglu afirmó que la probabilidad de que la película tenga éxito en taquilla es incierta. Este comentario causó indignación entre algunos fanáticos. Diciembre los fieles seguidores de Jehan reaccionaron a la actitud del periodista afirmando que creían que el actor tendría éxito en todos los proyectos. Los comentarios hechos en las redes sociales mostraron una vez más el amor y el apoyo de los fanáticos por Jehan. La fase de rodaje de la película Last Ticket Apóstrofe atrajo una gran atención en las redes sociales. Las fotos y videos compartidos desde el set hicieron que la película fuera muy esperada. En un video compartido recientemente, se vio un automóvil y autos de policía dando volteretas al costado de la carretera. Estas imágenes han llevado a algunos usuarios de redes sociales a pensar que fue un verdadero accidente. Sin embargo, con la aparición de imágenes detrás de escena, quedó claro que se trataba de una escena de película, y todos dieron un suspiro de alivio. Algunos fanáticos declararon que tenían miedo, pensando que Jehan resultó herido en esta escena. La carrera de Halil Ibrahim Jehan continúa sin cesar. Además de la película El Último Boleto, sus trabajos musicales y nuevos proyectos de series de televisión también están en la agenda. Jehan, quien protagonizará la versión turca de la serie de televisión brasileña Venida a Brasil, interpretará aquí al personaje de Typhoon. Este proyecto puede ser un paso importante que le permita ser reconocido internacionalmente también. Halil Ibrahim Jehan interactúa con sus fans utilizando activamente las redes sociales. Las fotos y videos que comparte son de gran interés para sus seguidores. Además, las personas a las que sigue y deja de seguir en las redes sociales también son seguidas cuidadosamente por sus fanáticos. Finalmente, el hecho de que comenzara a seguir a la joven actriz Alperen Duymas fue interpretado como una noticia de un nuevo proyecto entre sus fanáticos. Diciembre según las afirmaciones, los dos protagonizarán juntos una serie policiaca preparada para una plataforma digital. Los futuros proyectos de Halil Ibrahim Jehan son esperados ansiosamente por sus fanáticos. Parece que los nuevos proyectos preparados para plataformas digitales y series del género policiaco traerán un nuevo aliento a su carrera. La serie, en la que Jehan protagonizará junto a Alperen Duymas, se espera con gran interés y ya ha comenzado a dar que hablar entre los fanáticos. Diciembre los nuevos logros que estos proyectos agregarán a la carrera de Jehan mostrarán una vez más cuán talentosa y versátil es una actriz. Halil Ibrahim Jehan continúa ganando una gran base de seguidores tanto en Turquía como a nivel internacional con los exitosos pasos que ha dado en su carrera. La finalización de la película El Último Boleto, sus nuevos trabajos musicales y su papel en la adaptación de la serie de televisión brasileña muestran una vez más la diversidad y los talentos en su carrera. Los proyectos futuros de Jehan son esperados ansiosamente por sus fanáticos, y cada paso de ella está siendo seguido con entusiasmo. Parece que Halil Ibrahim Jehan logrará muchos más éxitos en su carrera, y sus fanáticos continuarán viendo este viaje con él con gran emoción. Además de su carrera como actor, Halil Ibrahim Jehan también llama la atención por sus logros en el campo musical. Jehan, quien continúa decentemente sus estudios musicales, también recibe un gran aprecio de sus fanáticos con sus presentaciones teatrales. Su actuación en el musical era un cuento de hadas fue recibida con gran interés por los amantes del arte. Jehan, quien exhibió no solo sus habilidades de actuación con su papel en el musical, sino también sus habilidades musicales, demostró que podía lograr el éxito en diferentes campos de su carrera. Halil Ibrahim Jehan continúa interactuando con sus fanáticos a través de las redes sociales. La actriz, que llama la atención con su actitud sincera y sincera en sus acciones, fortalece cada día más su vínculo con sus fans. Las transmisiones en vivo y las acciones que realiza desde sus cuentas de redes sociales permiten a sus fanáticos acceder a información actualizada sobre Jehan. También se gana su cariño con sus respuestas a los comentarios y mensajes de sus fans. Halil Ibrahim Jehan también concede gran importancia a los proyectos de responsabilidad social. Su objetivo es llamar la atención sobre los problemas sociales mediante la cooperación con diversas organizaciones benéficas y asociaciones. Jehan, que participa activamente en proyectos especialmente para niños y jóvenes, también es apreciada por su sensibilidad en este tema. También trata de crear conciencia entre sus seguidores haciendo publicaciones frecuentes sobre tales proyectos desde sus cuentas de redes sociales. Los planes de futuro de Halil Ibrahim Jehan incluyen participar en proyectos internacionales. Diciembre la actriz, que está en negociaciones con productores en el extranjero, también tiene como objetivo anunciar su nombre en el ámbito internacional. Jehan, que está dando pasos firmes para convertirse en un jugador conocido tanto en Turquía como a nivel mundial, está trabajando intensamente para lograr estos objetivos. Halil Ibrahim Jehan recibió varios premios por sus logros en su carrera. Los premios que recibió tanto por su actuación como por sus actuaciones musicales revelaron una vez más su talento y perseverancia. Estos premios fueron un hito importante en la carrera de Jehan y aumentaron su motivación. El jugador, que tiene como objetivo sumar otros nuevos a estos logros en el futuro, continúa avanzando en este camino con el apoyo de sus fanáticos. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, que amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios. ¡Gracias!